Música ...de lo que va desde el año 2011, la reunión número 23 del año y vamos a proceder a pasar la lista del caso. Música Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28 Teniente y Brigadier Javier Ergen Bosma Fiscal Provincial de la Segunda Fiscalía Penal de Miraflores, doctor Humberto Ruiz Peralta Juez del Cuarto Juzgado de Paz Letrada Barranco y Miraflores, doctor Hugo Granados Manzaneda Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Carrera Sarabia Subgerente de Defensa Civil, arquitecta Sara Santillán Tafur Coordinadora Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señora María Ormeño Ugarte Gerente de Desarrollo Humano, doctor Carlos Contreras Ríos Directora del Hospital Casimino Ulloa, representación del doctor Enrique Gutiérrez, el doctor Omar Gómez Directora del UGEL número 07, la señora Gloria María Saldaña Usco Hay por un señor alcalde Muy bien, con el bulo reglamentario entonces damos por instalada la sesión del caso y le voy a pedir al señor secretario técnico que nos dé el informe semanal Gracias señor alcalde, señores integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana vecinos que nos siguen por Miratv, muy buenos días Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al Comité lo siguiente Se vienen realizando coordinaciones con la División de Extranjería con la finalidad de hacer la hoja de trámite del ciudadano colombiano en situación precaria David Gómez Óscar Javier para poder hacer el seguimiento en migraciones a fin de que el señor Guillermo Nieto, asesor de migraciones agilice la orden de salida y expulsión en el referido extranjero trámite que venimos haciéndolo en el transcurso de esta semana que está terminando Asimismo quiero informar con relación a la ciudadana sudafricana todos los días en los tres turnos se ha irradiado a todas las dependencias y personal tanto policial como de serenazgo a fin de poderla ubicar en el distrito Hace dos semanas que no sabemos nada de ella no está viniendo al distrito motivo por el cual de todas maneras nos encontramos en alerta para poder intervenir y con la División de Extranjería y Turismo de la Policía Nacional hacer los protocolos correspondientes para su expulsión Asimismo quiero informar al comité que en el marco de la campaña Ponle Freno a la Velocidad la Municipal de Miraflores a través del área de seguridad vial el día martes 13 de junio impartió capacitaciones a conductores de motocicletas que brindan el servicio de delivery de diferentes empresas de alimentos y otros servicios los cuales se encuentran situados en la comuna Miraflorina podemos mencionar como Don Belisario, Chivabot, Bembos, Papayón, Las Canastas, La Romana, Norkis, Incafarma y Delcor hasta la fecha hemos instruido a 80 personas que hacen este servicio de delivery recibiendo charlas teóricas prácticas donde se exponen temas de seguridad vial elementos de seguridad y la problemática con relación al mal uso de las vías eso es todo lo que tengo que informar por el momento señor alcalde Muchas gracias, no sé si hay algún comentario de algún miembro del comité yo quisiera hacer un, digamos, hincapié en el tema que es algo que sí nos preocupa hablando de motos últimamente hay muchísima llegada de motos lineales para hacer los famosos taxis lineales esto está saliendo del costado del colegio Alexander von Humboldt y están, digamos, llevando a los pasajeros hacia la zona interna de lo que es Miraflores le he pedido tanto al señor secretario técnico como por su intermedio a la comisaría para que pongamos mucho énfasis de que ese no es un paradero para motos ni mucho menos, entonces tenemos que ser muy enfáticos en ese sentido y mucho menos también de permitir que esas motos sean utilizadas como taxis peligrosísimo el sistema este que sea, y además de informal, que se ha instalado en la zona ahora, hay otro problema en la zona que gracias a Dios no se ha terminado de producir pero que podría producirse es que en el distrito vecino no voy a decir el nombre, pero en el distrito vecino tenemos que hay prostitución callejera recién se están poniendo las pilas para luchar contra la prostitución callejera no vaya a ser que esta situación traslade la prostitución a las calles de Miraflores entonces tenemos que ser ahí muy enérgicos estar muy atentos y actuar también con el énfasis debido eso sin perjuicio de seguir controlando zonas como la avenida Arequipa y otros lugares donde en algunos años atrás había prostitución callejera entonces tenemos que estar muy atentos a estas cosas reitero pero comienzo con el tema de las motos y seguramente algo nos va a contar el mayor Barrenzuela cuando él intervenga porque yo sé que él ha estado trabajando con su equipo ahí pero tenemos que ponerle todavía más énfasis porque siguen tomando las motos yo hoy en la mañana he pasado temprano por ahí y he visto cómo es el modus operandi que es sumamente resbozo dicho sea de paso e informal muy bien no sé si hay alguna pregunta reitero al coronel Augusto Bea García si no hay preguntas vamos a continuar con el comandante el comandante Jorge Maguiño Porras que como todos bien conocemos pero lo digo expresamente para quienes nos siguen por las ondas de Mira TV es el comisario de la comisaría central de aquí de Mira Flores adelante señor comandante muchas gracias señor alcalde señor alcalde señores integrantes de este comité invitados presentes ciudadanos que nos observan por Mira TV tengan ustedes muy buenos días para dar cuenta sobre la producción policial relacionada a la semana del viernes 9 al día de ayer jueves 15 de junio en la jurisdicción de Mira Flores durante la presente semana hemos desarrollado 14 operativos policiales operativos conjuntos con serenazgo policía de tránsito y escuadrón de emergencia asimismo producto de las investigaciones de la semana se han logrado la captura de 7 personas en flagrante delito tenemos 2 por peligro común y 4 por hurto agravado al interior de tiendas por departamento también tenemos un menor retenido por infracción a la ley penal hurto también al interior de una tienda por departamento y en los operativos el operativo fin de semana de alcoholemia se ha intervenido a 8 vehículos a 8 conductores conduciendo su vehículo en aparente estado de debilidad se continúa con el patrullaje intensivo estamos los fines de semana abocados a la prevención y siempre con el apoyo pues de de las fuerzas de la policía y también del serenazgo eso sería todo señor alcalde muy bien respecto de la semana anterior como se ha comportado la situación según sus estadísticas y lo que ha percibido también sigue en descenso bastante productiva la semana en el sentido de que no estamos siendo objeto de de eventos mediáticos mucho menos de eventos peligrosos en el distrito estamos yendo por un buen camino y seguir por ese rumbo preocupa bastante cuando también no hay nada en el distrito porque descansa la delincuencia pero a veces reaparece con fuerza pero no los llame pues comandante ni hablar para nada no al contrario yo creo que hay que alegrarnos de que haya bajado y que las cosas se sigan manteniendo y eso es producto del trabajo quiero decirles que hace un par de días atrás haciendo haciendo deporte muy temprano pasé por la calle no este distrito la calle Pasoldán en San Isidro y me encontré con una vidriera totalmente rota y acababa de ser intervenida por la policía y por el serenazo entiendo que esta semana han habido dos casos de asaltos o de robos en locales comerciales del vecino distrito mencionado lo cual nos tiene que alertar porque la delincuencia está muy cerca y esto no está encerrado entre cuatro paredes el distrito sino todo lo contrario es un distrito abierto estemos atentos tenemos muchas zonas donde hay vidrerías y yo quisiera pedirle a los jefes de área que estén también muy atentos de identificar esas zonas donde hay vidrerías para poder llegar a donde los ciudadanos que conducen estos locales y decirles que tomen las previsiones del caso porque una vidrería abierta muy bien iluminada con los productos a la mano es casi una invitación a que los amigos de lo ajeno estos fascinerosos cometan actos delincuenciales no digo que eso vaya a ser así pero hay que tomar todas las prevenciones del caso muy bien no sé si alguien quiere consultar algo más con el comandante hacer algún comentario de lo expresado si no es así le vamos a dar el uso de la palabra al mayor Barranzuela adelante por favor gracias señor alcalde buenos días a los integrantes del codicet a los ciudadanos que no miran por mira tebet con relación a la producción de la comisaría de san antonio durante la presente semana hemos tenido ocho operativos de los cuales tenemos dos detenidos uno por delito contra la salud pública por posesión de marihuana y otro por manejar en estado de veridad en aparente estado de veridad vehículos intervenidos con relación a los a las motos lineales lo que pasa que nosotros incidimos mucho en lo que es las motos lineales pero de acuerdo a nuestra función como comisaría solamente incidimos en lo que es documentos lo que es licencia de conducir SOAT y tarjeta de propiedad el tema de estacionamiento ya es un tema que ya lo venimos manejando con personal de tránsito hemos este incidido mucho el día miércoles hemos tenido un operativo hemos estado ahí con personal de tránsito tengo entendido de que les ha impuesto papeletas por estar mal estacionados sus vehículos y continuamos nosotros en dichos operativos no se preocupen que nosotros estamos ahí en estas situaciones no les vamos a permitir de que esto se florifere en lo que es el distrito de Miraflores más que todo en nuestra jurisdicción que es el el límite del vecino del distrito de Surco donde ya vienen ellos ya prácticamente tomándolo como un derecho al trabajo con relación a los accidentes de tránsito el día miércoles el día 15 de junio hubo un accidente de tránsito también una persona en estado de ebriedad se despistó y se causó daños en una estructura del parque tradiciones ha sido puesto ha sido puesto a disposición de la fiscalía con el atestado respectivo porque su examen de dosaje etílico arrojó 1.25 por lo tanto fue puesto a disposición por delito de peligro común manejar su vehículo en estado de ebriedad nosotros también el día viernes pasado con la señora presidente de lo que es la junta vecinal estuvimos una reunión con los propietarios con las asociaciones de los condominios de lo que es san antonio para darles instrucciones un poco en un tema de seguridad evitar lo que el codice anterior se trató y para que fue fructífero porque asistieron lo tomaron de muy buena muy buena fe más bien pidieron de que no sea la última vez que nos reunamos con ese tipo de cosas porque las instrucciones que se les dio fue muy fructífera todo esto obviamente en coordinación con el nuevo jefe de área que es el comandante valenzuela que estamos ya coordinando para incidir más que todo en lo que es las motos lineales eso haría todo en cuanto a lo que es el tema de la comisaría de san antonio muchas gracias muy bien ¿cuál es el mínimo digamos o el máximo o el máximo tolerado para conducir habiendo ingerido alcohol? 0.5 0.5 gramos de alcohol en la sangre o sea que esta persona que fue detenida estaba realmente el doble más del doble más del doble más del doble una situación peligrosísima ¿no? correcto sin duda que sí bueno ok ¿alguna pregunta con relación a las cosas expresadas por el mayor? ninguna pregunta creo que todos ustedes están ávidos de llegar a la ceremonia de entrega de bienes a la de Vincry estamos corriendo un poco ¿no? le vamos a dar uso hablando de la de Vincry le vamos a dar uso la palabra al comandante Montero señor alcalde muy buenos días señores integrantes de CODISEC señores vecinos que nos miran por Miratv muy buenos días bueno el día de hoy para nosotros es muy importante tenemos una en cada uno de los momentos una entrega valga la redundancia importante también en lo que respeta a nuestro trabajo quisiera referirme solamente a la semana no hemos tenido ocurrencias importantes lo ha dicho ya acá nuestro colega el comandante Maguiño y es pues este producto cuando funciona la prevención el índice delincuencial definitivamente trabaja y créame que nosotros estamos en estrecha coordinación con el comandante Maguiño apoyando también las labores de prevención como un solo puño entonces eso no quiere decir que pueda ocurrir cualquier momento uno de estos eventos siempre hay que estar alerta y acotando con lo que ha mencionado el señor alcalde efectivamente pues en los dos distritos vecinos se han efectuado lo que mediáticamente o seguramente para el mayor realce a la noticia pues se denominan con vasos en los dos distritos vecinos lo que generalmente ha ocurrido en los dos casos coincidentemente es utilizar una vía de acero de aproximadamente 3 o 4 centímetros caliente y en forma muy rápida arrojarla a los establecimientos donde tienen los mostraros de vidrio y han tratado de sacar lo que encontraron a la mano ni siquiera llegan a la caja o sea lo hacen de una manera muy rápida entonces lo que queremos evitar y siempre dando las recomendaciones a los vecinos que tengan ese tipo de establecimientos que tomen las medidas de seguridad para poder contrarrestar este tipo de delitos por lo demás seguimos con las investigaciones de conformidad a las carpetas fiscales remitidas por los despachos fiscales y continuamos con el apoyo de la prevención del alcalde eso es todo lo que tenemos que comentar por el momento bien muchas gracias es muy importante ese tema del trabajo de prevención y el tema de la investigación por eso que hoy como bien hemos dejado entrever vamos a tener un día especial donde vamos a hacer entrega de algunos bienes a la de Vincri para fortalecer lo que es la investigación criminal en el distrito de Miraflores solo para que todos estemos en la misma línea esto tiene es un viejo anhelo en realidad que hoy se concreta es un viejo anhelo que nace antes del año 2014 hay un convenio en el 2015 ya específico que después pasó por varios por varios estamentos finalmente para hacer corta la historia hoy vamos a hacer entrega de estos 24 bienes que son de importancia para que la investigación criminal en el distrito se fortalezca hay una responsabilidad también de parte de la de Vincri de darle un uso adecuado a los bienes porque nosotros entregamos para lo que tiene efecto en la jurisdicción de Miraflores no podemos entregar para otras jurisdicciones entonces ahí hay un pedido también expreso para un cuidado especial de cómo se va a utilizar o cómo se van a utilizar estos bienes yo creo que el comandante Montero lo tiene muy claro pero siempre es bueno el recordar esa es la razón de ser por la cual también hemos cambiado el horario porque en principio iba a ser entregado a las 7 y media con presencia del señor ministro del interior pero el ministro asumió algunas otras responsabilidades más temprano y nos pidió poder estar al mediodía acá entonces después de esta ceremonia después de esta reunión vamos a tener la ceremonia conjuntamente con la participación del señor ministro no sé si tenemos alguna alguna otra intervención le damos el uso de la palabra al señor Javier Erquem comandante de nuestra importante compañía de bomberos número 28 Miraflores gracias siempre trato de explicarlo porque si bien es cierto repito todos nos conocemos pero ahí de repente algún vecino alguien que nos está siguiendo por las ondas de Miratv es bueno poder explicar quién es quién adelante por favor buen día señor alcalde miembros del comité y vecinos que nos siguen antes que nada mil disculpas por los minutos de demora yo quería hacer un par de comentarios atípicos no suelo intervenir todas las semanas pero esta semana ha sido una semana atípica con respecto a incendios el día a inicio de semana el día lunes y quería resaltar la participación de la compañía de bomberos de Miraflores la cual creo que todos ustedes se pueden sentir orgullosos tuvimos dos grandes incendios el día lunes uno que más o menos empieza alrededor de las 10 de la mañana y la compañía de bomberos de Miraflores participa con dos unidades logrando convocar a prácticamente 16 efectivos en menos de 15 o 20 minutos y participando con la unidad la autobomba contra incendios y la rescate salen aproximadamente 10 y media de la mañana y retornan a las 4 de la tarde del incendio del centro de Lima y en la noche que inicia el incendio del Callao somos requeridos con la plataforma inversión de los vecinos de Miraflores que tuvo un trabajo aproximadamente desde las 7 y media de la mañana desde las 7 y media de la noche perdón hasta las 10 de la mañana del día siguiente logrando al mando de quien les habla poder estar en un sitio crítico del incendio echando agua aproximadamente 12 horas continuas la máquina se portó a la altura de lo que creo fue preparada o solicitada por los vecinos de Miraflores para colaborar con la sociedad y previo a esto señor alcalde quiero resaltar una emergencia que se dio en el distrito de Miraflores que de repente no es conocida por todos pero importante fue en la calle 10 Canseco el mismo día lunes a las 7 y 3 de la mañana en un departamento 10 Canseco 414 departamento 303 una señora de 88 años extranjera ella que vive acá sola en el país hace mucho tiempo sin familia directa sufrió un amado incendio que finalmente fue un incendio donde fue atendida por la Autobomba 28 logrando hacer un trabajo para el cual creo que que venimos entrenando y preparando a la gente joven del cuartel lograron con una técnica especial y eso disculpen que lo cuente así es no echar agua por echar sino tomar la precaución de antes de echar el agua y quemar a alguien o asfixiar a alguien hacer una búsqueda y rescate yo tengo que resaltar eso porque la tripulación que fue hizo un trabajo espectacular exitoso logrando encontrar a la señora desvanecida prácticamente este abandonada e inconsciente logrando sacarla antes de empezar a apagar el incendio esto le ha salvado la vida a la señora en un trabajo de casi una hora yo creo que estamos señor alcalde formando jóvenes entre 25 y 30 años que en unos años más que algunos vamos a a pasar de repente retiro serán los nuevos líderes en la sociedad con una cultura de prevención para miraflores importante y y eso es básicamente lo que quería quería resaltar ¿no? gracias bien muchas gracias comandante por el tema también es importante el trabajo que se realiza y a veces es un trabajo silencioso pero siempre sostenido en el tiempo con gente que está muy abocada al cumplimiento de su de su vocación yo lo he visto en primera línea y me he quedado sorprendido también porque hay una generación de chicos muy jóvenes que están trabajando ahí y que lejos por ejemplo de estar pensando en las cosas en las que naturalmente un chico está pensando en una fiesta o salir a una discoteca o o que se yo están pensando en que tienen que ir al al cuartel a pernoctar a hacer su guardia y a estar dispuestos para para poder hacer las cosas como les corresponde conversaba con una mamá de uno de los de los jóvenes que están en la compañía 28 en la número 28 y me decía la mamá que desde que les hemos puesto los colchones nuevos lo han perdido totalmente al chico o sea se queda a dormir con más comodidad en la compañía de bomberos que en su casa creo que un poco lo decía exageradamente reclamando a su hijo y reclamando que casi no lo ve o no lo tiene cerca por la vocación propia de este muchacho y eso es algo que nos llena de alegría se los digo con sinceridad ver que las cosas van caminando y que las alianzas que nosotros hacemos entre nosotros mismos traen frutos hace unas horas atrás he recibido a una persona de una fundación alemana que había venido aquí a ver qué cosas estamos haciendo porque le habían hablado mucho con Carlos Contreras hemos recibido a estas personas y se han quedado muy sorprendidos del trabajo ya habían hecho una indagación previa pero después se quedan muy sorprendidos del trabajo que se hace en la municipalidad y se puede resumir esto como por ejemplo uno de los objetivos de desarrollo sostenible uno de los tantos objetivos son 17 los objetivos uno de los objetivos es la generación de alianzas entonces eso sorprendía mucho esta gente y probablemente ellos vayan a proponer algunas alianzas adicionales con relación a la municipalidad de Miraflores pero la mejor prueba de que nosotros siempre estamos buscando generar alianzas es lo que tenemos en estas mesas no todos somos de las mismas instituciones sin embargo todos trabajamos en armonía para poner lo mejor de nosotros nuestras capacidades para a su vez poner el Estado al servicio de los ciudadanos cada uno de nosotros tiene un rol que nos permite poner el Estado al servicio de los ciudadanos y ese esfuerzo común ese esfuerzo en conjunto trae un impacto en la sociedad y ese impacto en la sociedad es la generación de valor público además valor público que puede ser medido y que nosotros tenemos claramente por ejemplo en el caso del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana estadísticas que nos acompañan y sabemos por dónde vamos y hacia dónde debemos ir también muy bien no sé si hay algún comentario hay dos manos levantadas vamos a comenzar con la dama y después le pasamos el uso de la palabra al caballero señora María Ormeño tiene usted la palabra buenos días buenos días a todo el comité buenos días ciudadanos que nos ven por Mira TV simple darles las gracias a usted señor alcalde porque el día martes hicieron entrega ya de estas estos inmantados donde están los números de emergencia y que podemos este dar entonces le pedimos a los a los vecinos que por favor vamos a ir en las rondas entregándolos que nos abran la casa porque la misión es prevenir como usted mismo lo ha dicho prevenir y para que este distrito cada día sea mejor muchas gracias señor alcalde por su cumplimiento hay que cumplir y eso es importante porque cuando uno cumple lo que se hace es incrementar la reputación la reputación es como un ahorro un ahorro que vamos teniendo ahí en el camino en algún momento vamos a tener que echar mano al ahorro para afrontar alguna situación o gastos que se producen en ese caminar cuando uno no tiene como echar mano al ahorro comienzan los problemas entonces hay que cumplir para tener reputación para poder tener este ahorro que es importante de cara a la sociedad muy bien señor Carrera usted había también pedido el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité señores todos mi intervención el día de hoy es primer lugar para agradecerle señor alcalde la sesión anterior del comité fue una sesión hermosa muy bonita llevada al parque Meritón Porras muy rica porque muchos vecinos se estuvieron preguntando hablando lamentablemente no pudieron llegar por diferentes motivos realmente me sentimos satisfecho de la concurrencia y del diálogo que hubo en segundo punto escuché sobre los estacionamientos de las motos en las veredas al comisario de San Antonio lo felicito porque es una labor que deberíamos cooperar en el área 2 y en área 1 porque muchos de los usuarios de estas motos piensan que porque un ratito me cuadro en la vereda y no es un ratito sino es más comenzó un cambio otro cambio más a favor del comité de seguridad ciudadana espero que el comisario también tome cartas en el asunto y se vea esto en el área 1 en el área 2 respecto a un encargo que usted hizo la vez pasada sobre y la preocupación de lo que había sucedido en Reducto y 28 de julio nos hemos personado a las presidentas de ambas torres de la torre A y la torre B con un grupo del serenajo liderado por el señor Oscar Peralta hemos dialogado con ellos hemos conversado con ellas le mandan un fuerte saludo mil disculpas tal vez por las expresiones de a veces ajenas a ellas a los comentarios que han podido sobrepasar cualquier cosa y se menciona que el comisario también estaba preocupado porque una cosa era la denuncia y una cosa era lo que decía la nota policial realmente estas dos ciudadanas le mandan un eterno agradecimiento por la preocupación y mil disculpas ello nos ha traído a nosotros justamente a ver no solamente en las zonas sino en diferentes zonas como se están manejando los edificios nos hemos dado con la sorpresa que a veces hay edificios como por ejemplo Reducto 28 de julio son como cuatrocientos y pico de departamentos bastante complicado y hemos recogido de que hay un problema con las corredoras con las corredoras las corredoras es un comercio señor alcalde que hasta por días semanas entonces no los pueden dominar a pesar de que tienen un reglamento interno estos edificios y en el segundo problema es que muchos edificios ya no quieren ser presidentes por lo menos diferentes problemáticas y entonces encargan a unos administradores los cuales ven todo lo concerniente a su edificio inclusive portería y seguridad entonces como hemos querido convocarlas para hablar y poder poner una línea un parámetro para el buen funcionamiento y el orden para todo tipo nos hemos dado con esa sorpresa y justamente las dos presidentas de las torres nos dicen que podría colaborar con nosotros la municipalidad con ello porque estas corredoras nos vuelven locos y bueno no puedo extenderme más en el tiempo pero nos contaron anécdotas que el señor Peralta en el salón de crisis le podría explicar porque hay detalles muy 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 delicados el tercer punto y último tuve una ronda por el área 1 por el área del ministerio de justicia entonces vimos el tema de seguridad y nos vimos con una sorpresa que en la avenida apetituar una tienda una tienda abandonada dejó un motor de aire acondicionado enorme no un aire acondicionado pequeño enorme y ya habían limado los barrotes de un garaje eléctrico muy rápida la atención del serenazgo muy rápida la atención de fiscalización que llegó y vimos pero fíjese ustedes señores vecinos que además nosotros podemos cuidar de la puerta para afuera pero la puerta para adentro no la policía es igual o sea cuando sucede el hecho también hay que resguardarnos nosotros pero lo dejan al aire libre a la libre albedrío y creo que la seguridad así como defensa civil estaría de todos la seguridad es de todos y para todos lo más resaltante de esta vuelta fue que en el parque que está frente al ministerio de justicia seguridad es todo se acuerda señor alcalde de un inicio dijo seguridad es todo que hermoso ver a la juventud prolongada bien resguardada y bien atendida el lugar de los caninos estaba era un día común era un día de semana un día miércoles pero lo más impantante que me gustó y lo tengo que resaltar señores vecinos fue un espacio que tenía la municipalidad de Miraflores auspiciando la lectura y muchos niñitos con sus cuentos y algunos jóvenes ahí y padres de familia muy muy comprometidos en esta labor realmente muy hermoso lo vi en la comisaría ¿se acuerda don Ante Paguiño? y sin querer sin avisar con un grupo de vecinos llegando y este espacio no todo es motos no todo es orates o delincuentes creo que la juventud y me emocionó de repente por lo que estoy delicado de salud pero me emocionó bastante ver que el futuro de mañana lo estamos asegurando y más que es el día del padre lo veo mayor aún muchas gracias señor alcalde muy bien señor Carrera yo solo quisiera reflexionar con relación al punto de la reunión descentralizada que tuvimos ahí salieron cosas muy valiosas si bien es cierto que se habló poco de seguridad ciudadana si se hablaron de algunas otras cosas que inciden en la seguridad humana ¿no? y se están tomando acciones con relación a esto y próximamente se verán algunos resultados en ese en ese entorno ahora es importantísimo también que todos estemos muy atentos y si percibimos alguna situación extraña en las calles algo que nos llama la atención de cualquier naturaleza ya sea la policía que está rondando o el serenazgo que está rondando o los vecinos de a pie hay que comunicar estas cosas muy rápido porque esa es la única manera que podemos advertir y darnos cuenta de situaciones que pueden ser dañinas para la comunidad en los últimos días han habido algunos intentos de instalar elementos que no están autorizados en el distrito y llegan a instalarlos muy rápidamente y si no se actúa también de la misma manera la situación de los hechos consumados a veces juega a favor o mejor dicho personas que no tienen una correcta actitud quieren hacer que eso juegue a favor de ellos pero en el distrito eso no lo vamos a permitir y vamos a seguir trabajando como corresponde para poder tener la seguridad humana necesaria un punto más quizá el tema de las juntas de propietarios son muy importantes las juntas de propietarios porque si no tenemos juntas de propietarios sólidas y eso es alguna tarea de repente que tenemos que pensar cómo fortalecer o cómo ayudar a fortalecer estas juntas de propietarios si no tenemos juntas de propietarios podemos estar permitiendo que en la propiedad horizontal se comience a germinar algo que no es adecuado hace unos días atrás visité a un amigo mío que se ha mudado hace poco al distrito un edificio moderno hermoso con muy bonita vista y él me decía que estaba muy contento en esta mudanza a Miraflores cosa que se las quiero comentar porque él me dijo que lo primero que veía acá él viene de otro distrito lo primero que veía acá es que era un distrito seguro y que se podía caminar era lo que él más valoraba y me dijo que en este entusiasmo que ha digamos cobrado por su venida Miraflores decidió ser el presidente de la junta de propietarios del edificio y me confesaba y me decía que se había metido en una situación donde le generaban muchos dolores de cabeza entonces le digo ¿y por qué? me dice porque no te imaginas la cantidad de cosas que pueden suceder acá en un edificio con un número determinado de familias y me decía y no te envidio a ti como alcalde porque si esto pasa a un edificio ¿cómo se multiplicará el tema hacia la comunidad? entonces reflexionábamos y yo le decía mira cuestión de vocación de servicio hay que seguir haciendo y le pregunto de pronto cuáles son los problemas que te están agodeando últimamente y aparte de decirme que habían algunos propietarios que no contribuían con la seguridad del edificio por los invitados que llevaban me dijo te va a parecer extraño pero hay dos tipos de consumos que suben hacia la parte alta de los edificios o de los departamentos consumo de cigarrillo ¿no? que la gente fuma y fuma mucho me dice y consumo de marihuana hay muchísimo consumo de marihuana en los departamentos se le dice ¿y qué están haciendo? bueno están ellos tomando acción con el tema y me dice y no creas que es solamente temas de jóvenes te sorprendería si supieses quiénes son los que están consumiendo en este edificio y gente mayor parece que también estaba en esa situación entonces otra vez tenemos que fortalecer y ese es un un reto creo que tendríamos que pensar cómo hacemos para fortalecer las juntas de propietarios en el distrito ¿no? porque una junta de propietarios débil puede permitir que ingrese cualquiera puede no mantener las chapas de las puertas puede permitir una situación también de falta de convivencia interna en fin tantas cosas se pueden realizar o hacer porque además lo que dicen los y acá hay varios abogados en esta en esta mesa lo que dicen los propietarios de estos inmuebles es es mi propiedad pues yo tengo el derecho real por excelencia que es la propiedad y adentro de mi propiedad yo puedo hacer lo que quiera y no te estoy afectando digamos en lo que es el bien común a ver le trasladamos el cuestionamiento al doctor Granados a ver si hay una afectación o no del bien común estoy seguro que podemos escribir una tesis ahí a favor y en contra ¿no? pero ese es el reto justamente que tenemos que tener nosotros de poder generar mejores espacios para una convivencia más adecuada en el distrito cierro esta parte acá y no sé si hay algún miembro de la policía nacional no sé si el coronel quiere decir algo si hay algo más que añadir en Sur 1 hemos tenido una reunión esta semana por favor ¿podrías comentar la reunión que ha habido con el ministerio del interior para preservar el local de de Sur 1 si efectivamente hace unos días ante ayer el día miércoles asistí en representación del doctor Jorge Muñoz alcalde de Miraflores a una reunión convocada por la dirección general de la policía nacional para ver la posibilidad o sugerir algunas alternativas de solución con relación al local donde estaba actualmente el escuadrón de emergencia Sur 1 ahí nos reunimos fue el alcalde Barranco el alcalde de Surquío el que habla y el comandante jefe del escuadrón de emergencia Sur 1 y lo que al final de intercambio de ideas se acordó oficiar o hacer la documentación respectiva al ministro del interior con la finalidad de que como es un bien perteneciente al banco de la nación y tratándose de un establecimiento del estado ver la posibilidad de que pase afectado al ministerio interior y no pueda ser desalojada el escuadrón de emergencia asimismo el director general prometió cuando despache con el señor presidente de la república tocar este tema del local de la emergencia Sur 1 a fin de que en forma directa personalizada le planteen el problema y le sugiera la solución que se acordó fue una reunión muy interesante muy fructífera yo creo que el comandante se siente satisfecho de esa reunión porque viene tocando puertas a fin de que no sea desalojada esa gran unidad que interesa a todos los distritos de esta zona sur de Lipa eso es todo doctor muy bien algo más que añadir comandante con relación al tema no buenas tardes sí satisfecho porque por primera vez después de muchos años un director general en la manera como se expresó es la única solución la solución política y él directamente va a hablar con el conducto regular con el ministro que también a la par está viendo este tema a través del general Vegaso creo que está viniendo a la ceremonia que va a haber los dos están abocados y la decisión ya saben el presidente de la república es el que tiene que darle solución a esto perfecto eso es algo que abonda a lo que decíamos hace un momento de la generación de alianzas entre todos nos ayudamos y entre todos nos fortalecemos para poder llegar a los resultados del caso en esta en esta cruzada estamos también unidos con los otros alcaldes del entorno y lo que se busca es pues el resultado de preservar el local para emergencias sur 1 porque en definitiva es un lugar estratégico el dueño del inmueble es el Banco de la Nación el Banco de la Nación creo que podría estar en cualquier parte según algunos dicen el Banco de la Nación no tiene ni siquiera sentido estar ahí pero hay que preservar la verdadera razón de ser de tener ahí al escuadrón muy bien algún otro comentario no tenemos más comentarios no sé si de la parte civil algo más que añadir muy bien si no tenemos más que añadir yo quiero comentarles a los miembros del comité que hemos hecho una rotación de los jefes de área hemos rotado como si fuese un reloj de repente el jefe del área número 3 el señor Juan Pinzás ha pasado a ser jefe del área número 1 Oscar Peralta que era jefe de la 1 pasa a la 2 y Eudaldo Valenzuela pasa a la 3 entonces en ese orden de ideas les voy a pedir que por favor hagan la exposición semanal adelante por favor buenos días señor alcalde buenos días integrantes del codicex y vecinos que nos siguen por mira tv en el área 1 a partir de esta semana estamos trabajando dando inicio a las actividades que debemos desarrollar lo primero que se ha hecho ha sido coordinar con las autoridades en este caso visitamos la oficina del señor comandante Maguiño para presentarle el saludo iniciar las coordinaciones y a la vez también dar algunos este algunas sugerencias para poder este incrementar el patrullaje motorizado el patrullaje integrado igualmente hicimos con serenazgo del distrito de San Isidro es así como el patrullaje integrado por favor continúa con ambas dependencias tanto con la comisaría de mira flores como con serenazgo de San Isidro poniéndole énfasis en sugerir de que la vigilancia se extreme y las medidas de seguridad también la brigada una brevísima interrupción con relación a este tema el otro día leía una noticia que aparecía en el diario el diario el comercio donde aparentemente se había entrevistado a los jefes de seguridad ciudadana de los cinco distritos que están en la zona ahí salieron algunas cosas de que el patrullaje integrado con presencia de la policía no había sido el más adecuado y se mencionaba que según expresión del coronel Augusto B. García nosotros necesitaríamos 20 efectivos para poder tener un equilibrio quiero hacer un pequeño paréntesis y quiero preguntarle al comandante Maíño cómo vamos con relación a esta situación durante la tarde que tenemos lo consideramos como la hora punta o la hora más álgida que es de 15 a 23 horas tenemos 10 efectivos 5 efectivos que son de la comisaría asignados que prestan servicios en la comisaría de Miraflores y 5 efectivos que vienen de la región policial Lima que vienen a apoyarnos en la tarde en ese horario tenemos 10 y en las mañanas si tenemos 6 efectivos o sea tenemos 16 en lo que es Miraflores San Antonio también tiene aparte su grupo que bueno creo que el mayor lo puede lo puede indicar el mayor o a Renzuela quien nos puede decir al respecto por favor muchas gracias comandante si con relación a lo que es integrado en la mañana solamente tenemos 2 por la tarde por ser hora a punta como dijo el señor comandante tenemos 8 efectivos 3 que nos apoyan de otras unidades y 5 que son propios de la comisaría y en horas de la madrugada ya no tenemos porque ya prácticamente no tenemos efectivos que son quizá las horas más críticas también porque la madrugada es donde muchas veces se aprovecha para para comité de fechorías muy bien eso es algo que yo quisiera que lo puedan discutir internamente en los comités del día jueves yo siento que hay una buena disposición de parte de la policía nacional pero también a veces sentimos en las calles que todavía falta un poco más de más de presencia y somos conscientes de eso o sea hay dificultades que hay que ver como las es otro los retos hay que ver como las digamos suplimos esas dificultades muy bien perdón por el paréntesis seguimos con la exposición gracias señor alcalde justamente uno de los temas que conversamos con el señor Maguiño es el mejorar la técnica de patrullaje asimilando los conocimientos de la policía y también ver la manera de poder determinar una hoja de ruta mucho más operativa que la que tenemos actualmente la brigada canina una brigada que está dando mucho prestigio a la municipalidad de Miraflores cuenta con 13 canes con los cuales se cubre igual cantidad de puestos el binomio guía can muestra una efectividad en apoyo a la seguridad ciudadana seguimos la población escolar en el área uno está constantemente vigilada por los elementos de patrullaje y tácticos de serenazgo del área uno es así que durante su desplazamiento por las diferentes vías y en los paraderos de servicio público estamos pendientes de la tranquilidad de su integridad física que sigue en Santa Cruz existe un dispositivo y tengo que también ser honesto y recalcar que el excelente trabajo que me ha dejado mi antecesor me ha dado muchas facilidades para poder montar este dispositivo de servicio y también buscar agregarle algunas estrategias siempre buscando que sumar son 15 puestos son 15 puestos tácticos que cubren toda la zona se ha coordinado con los centros de esparcimiento de la playa hay tres clubs el club pacífico sur el club huaikiki y el terrazas estos tres locales tienen cámaras externas de video vigilancia y se han hecho unas coordinaciones con los administradores para poder justamente sumar lo que puede hacer esta vigilancia preventiva en esa zona donde todo el año hay movimiento de personas hemos sido recibidos con beneplácito y les ha agradado mucho la intención de querer mejorar estas coordinaciones los operativos motolineal para el control justamente de este tipo de vehículos menores está dando sus frutos respecto a las intervenciones que gracias a la policía nacional están llevando a cabo nosotros vamos como una unidad de apoyo y se vienen haciendo todos los días tal como lo ha indicado el señor comisario al igual la siguiente diapositiva por favor los operativos de construcción civil donde estamos verificando la identidad y situación legal de los obreros así como también su empadronamiento respectivo del ministerio de trabajo en horas de la mañana y en horas de la noche la campaña de orientación abre a los restaurantes hemos visitado algunos restaurantes del área 1 para darles consejos y evitar que puedan ser vulnerados por los elementos delincuenciales así como la entrega de trípticos con recomendaciones al respecto a los cambistas en los 29 puntos que tenemos en el área 1 los hemos visitado y esta es una visita que se hace diariamente donde se supervisa también y se controla el uso operativo del pulsador de emergencia que tienen y se les da recomendaciones también para su seguridad personal operativo en malecones y acantilados frente a inmediaciones de la playa las piedritas y del parque Isaac Rabin existen estos recovecos que podríamos llamarse así donde se inspecciona para evitar la presencia de personas indigentes en el lugar los recicladores informales son constantemente motivo de detección en horas de la madrugada para evitar de que estén alterando el ornato de la ciudad el control de tamborilleros los días domingos se efectúa el control de estas personas que que asisten al parque María Reis buscando que cada día sean menos bajo el control que estamos ejerciendo la campaña basta de engaños esta campaña es constante esta campaña se puede observar que en otros distritos continúan habiendo problemas con las trabajadoras del hogar y esto da lugar a que los y que me escuchan los vecinos que nos siguen por MiraTV de que no ponen no ponen el cuidado que deben mostrar cuando contratan a una trabajadora del hogar vamos a observar un pequeñísimo video de menos de un minuto de algo que ha sucedido en otro distrito por favor trabajadora del hogar en La Molina Nara Rodríguez Benítez alias Natacha se ganaba la confianza de las familias donde trabajaba para sistemáticamente sustraerle joyas y ropa todo lo guardaba en su vivienda ubicada en Carabahillo era una persona que tenía ingreso libre a la casa porque estaba bajo la fachada de ser una persona que laboraba en dicho hogar y los detalles exactos de cuando la contrataron tengo entendido que es hace poco tiempo pensaban que se había llevado algunas joyas pero grande fue su sorpresa cuando encontraron vestidos y más joyas todas en las mismas cajas donde las guardaba la familia procedemos al registro con su autorización y encontramos pues las joyas y las prendas de las víctimas ¿qué cantidad de joyas han encontrado? los dueños estiman que esto asciende a un promedio de 10 mil soles dice que la mayoría de robos a viviendas en la Molina se hacen bajo esta modalidad copian las costumbres conocen los movimientos y mayormente son las que duran poco tiempo un mes dos meses tres meses no pasan de ahí y se retiran hizo un llamado a quienes hayan sido víctimas de esta mujer para que se acerquen a hacer la denuncia ante la policía puede acercarse acá la de PINCRI y la Molina y nosotros pues le tomaremos su manifestación y haremos las primeras diligencias esperan recuperar el resto de las joyas robadas que según dijeron Natacha ya había vendido muchas veces tenemos el enemigo en el interior y como estamos contrarrestando esto reforzando por favor la siguiente imagen las visitas a las agencias de empleo donde los residentes de nuestro distrito contactan con estas trabajadoras del hogar y se les está recomendando a los administradores que sean exigentes con la documentación y que incluso pueden ir a la comisaría a solicitar si es que tienen o no requisitorias o antecedentes y también a la vez estamos entregándole trípticos por favor trípticos con recomendaciones precisas para que ellos también cooperen con esta actividad y finalmente hacer presente que la instrucción antropersonal es constante diaria en los tres turnos de formación y también los días miércoles hay un refuerzo de una academia para poder siempre tenerlos listos y prestos a trabajar al servicio de la ciudadanía de Miraflores y de nuestros visitantes eso es todo señor alcalde bien muchas gracias alguna pregunta estamos con los tiempos un poquito apretados sin perjuicio de que nos acaban de informar que el ministro tiene un retraso de unos 25 o 30 minutos o sea que en ese aspecto si tenemos espacio pero no quiero abusar y cansarlos con la reunión vamos al área 2 entonces si no tenemos ninguna pregunta más señor Peralta va a hacer la exposición referida al área 2 adelante por favor señor alcalde buenos días señor miembro del comité diciendo que nos ven a través de Mira TV buenos días el área 2 ha realizado las siguientes actividades del día 9 al 15 de junio operativos continuamos con los operativos de orden y control esta semana se ha retirado a 14 personas consumiendo bebidas alcohólicas retirando el lugar operativo conversión volatoria informal hemos orientado un total de 11 trabajadores de comercio informal retirando el lugar con el apoyo de fiscalización asimismo operativos recicladores hemos retirado 9 recicladores que se encontraban en el área 2 retirando el lugar y las bolsas a las compactadoras operativo con base de cemento esta semana hemos retirado 65 parantes con base de cemento constatabilizados en la vía pública cambistas seguridad de los cambistas esta semana hemos orientado a 32 cambistas en el área 2 verificando su los chalecos identificatorios su operatividad asimismo el correcto uso del pulsador de emergencia operativos lavadores de vehículos esta semana se han retirado 11 lavadores de vehículos a quienes orientó y combinó a retirarse el lugar operativos de malecones y acantilados brindando seguridad a los vecinos y personas que asisten a los parques en la parte superior y parte baja un momentito como lo dijo el señor gerente doctor estamos identificando estamos reforzando el servicio para identificar a la a la ciudad en extranjera con resultados negativos así estormitando en la vía pública hemos erradicado un total de 28 conductores servicios se vienen cumpliendo se vienen dando cumplimiento a los servicios dispuestos por la sugerencia de serenajo en las iglesias capillas puente me hizo parques pasaje porta pasaje de los pintores dispositivos seguridad en los colegios se brinda seguridad a los colegios tanto a la entrada y la salida de dichos colegios que se encuentran enmarcados en el área de los actividades de acercamiento a los vecinos está como lo dijo el señor Fernando Carrera el día martes se visitó el edificio imaginas que está ubicado en la avenida 28 de julio 895 donde nos entrevistamos con las dos presidentas de la junta de propietarios de la torre A y torre B coordinando el servicio de serenajo que va a patrullar por la va a extender su patrullaje por la primera por la cuadra por 28 de julio quedando agradecido de la visita de la municipalidad actividades preventivas esta semana hemos visitado 22 locales comerciales y se ha orientado 26 trabajadores sobre el uso y el manejo del sistema de la alarma silenciosa POS en farmacias zapaterías librerías restaurantes campaña basta de engaños se orientó a 61 personas acudiendo a los parques del área 2 para que no sean sorprendidos por gente de mal vivir ahí tenemos el parque Raimondi parque ministro en Pueyrrat el martes 13 de junio se realizó el patrullaje integrado con el serenajo de Barranco ¿no? fortaleciendo la seguridad especialmente en las zonas limítrofes del distrito visita obra de construcción esta semana hemos visitado tres obras de construcción verificando antecedentes y requisitorias de 137 trabajadores dando cumplimiento a la ordenanza 471 no se registraron novedades operativos de motos lineales hemos realizado operativos de motos lineales el martes 13 de junio en la avenida Reduto Cuara 12 interviniendo un total de 30 motos con apoyo de la comisaría de Milaflores no se registraron novedades operativo alcoholemia el sábado 10 de junio en la calle Berlín Cuara 4 se realizó la operativa alcoholemia intervinieron un total de 120 vehículos donde fueron puestos a disposición 6 vehículos a disposición de la comisaría de Milaflores cajeros automáticos se ha verificado el correcto funcionamiento de 34 cajeros automáticos tanto el Banco Crédito Interbank Continental Scotiabank instrucción al personal el ARA2 instruye al personal los días miércoles turno entrante y saliente y los días jueves en el turno amanecida donde se le recalca el buen trato al vecino su actitud proactiva en el servicio y dar cumplimiento a las ordenanzas municipales y esta semana hemos entregado una bicicleta de una bicicleta de color blanco y negro marca VES que había dejado sin medida de seguridad en la avenida David Escuadra 7 quedando muy agradecido por la actitud del personal eso es todo doctor con referencia al área número 2 muy bien muchas gracias alguna pregunta con relación al ARA2 el señor Javier Erquén ha levantado la mano adelante por favor gracias sobre la referencia del operativo alcoholemia hacen referencia 120 vehículos intervenidos y 6 puestos a disposición de la comisaría esos 5% lo que no alcancé a escuchar es cuántos de esos 6 puestos a disposición de la comisaría si estaba en estado etílico aparentemente los 6 no sé esto fue derivado ¿qué comisaría del área comisaría de Minasolio doctor a ver comandante usted tiene el uso de la palabra si ellos son sometidos luego de ser intervenidos son puestos a disposición de la comisaría se les pasa un dosaje etílico en el policlínico bueno ahora ya lo tenemos en Angamos ya lo tenemos cerca más cerca y el resultado de los 6 bueno en este caso si sobrepasaron el límite permitido que es el 0.5 gramos mililitros en esta ocasión si pero hay ocasiones en que es menos de lo permitido y obviamente no procede la infracción al reglamento la suspensión de la licencia y la sanción penal que le corresponde hay ocasiones en que es menos de lo permitido y generalmente sobrepasa lo permitido muy bien no sé si queda satisfecho con la respuesta ¿hay algún otro comentario? sí gracias excelente la respuesta lo único que hacía el comentario con el mayor Barrenzuela es que 5% de los vehículos o sea sacando una estadística pero obviamente esto habría que sacarlo semanalmente 5% de los vehículos que transitan en el distrito entre comillas o por uno de los lugares del distrito están en estado etílico y eso de repente podríamos trabajarlo para bajarlo no sin duda si ese fuese un porcentaje que se extrapola todo el distrito es alto hay mucha gente que está tomada por las calles y eso genera un montón de consecuencias un tema que también tenemos que pensar acá miro a los médicos o al médico hay médicos acá dos pero digamos miro un poquito más hacia adentro de la casa sin prejuicio de que los dos médicos hay dos médicos acá ¿no es cierto? no hay más creo que hay dos a ver si pueden plantear alguna propuesta de prevención para poderla trabajar como tal y poder buscar bajar este consumo excesivo de alcohol una vez que tengamos la propuesta esto lo podemos también viralizar como dicen a través de las redes o hacerlo más conocido por parte de la de la comunidad en general muy bien vamos entonces acá a permitir que regrese a su a su sitio señor Peralta y vamos al señor Valenzuela Eduardo Valenzuela que va a hacer la exposición del área 3 buenos días señor alcalde integrante del comité de seguridad ciudadana vecino milaflorinos que nos siguen por mirar TV el área 3 del viernes 9 al jueves 15 de junio ha realizado el siguiente trabajo en lo que se refiere a las charlas de orientación y actividades de acercamiento a los vecinos se impartió charlas de seguridad a las trabajadoras del hogar y madres de familia para que estén constantemente atentas a cualquier ilícito o cualquier dimación que le quieran hacer durante esa semana se ha capacitado a 16 cambistas de los cuales se verifica su chaleco y que estén sus pulsadores en orden operativos se visitó 13 obras de construcción orientando a los vigilantes a que se encuentren prevenidos y colaboren en cuanto vean gente sospechosa para los cuales se les dio volantes con el número de la comisaría de San Antonio y la central de alerta de Miraflores así como de los supervisores se visitó 8 locales comerciales verificándose que el POS se encuentre en operativos los servicios dispuestos por la sugerencia esta semana se presta servicio en los puentes del área 3 con la finalidad de evitar el comercio ambulatorio y la presencia de mendigos por su misma integridad física así como evitar ilícitos se apoya a la entrada y colegio a la entrada y colegio de los alumnos con la finalidad de resguardar su integridad física se ha verificado los cajeros automáticos en los diferentes bancos con la finalidad de detectar dispositivos clandestinos se ha realizado el operativo integrado con serenazgo surco y surquillo patrullando las fronteras y reforzando ambos distritos en los operativos diarios en el área 3 se intervino a 12 personas con vales y trapos que realizan el lavado de vehículos así como el operativo taxista dormitando habiéndose orientado al retiro a 16 personas en avenidas principales y parques del área 3 durante esa semana se han recogido 18 parantes que usteculizaban la vía pública se orientó al retiro a 10 personas dedicadas al reciclaje informal en las diferentes avenidas y calles retirando bolsas las mismas que fueron enviadas a la compactadora se realizó el operativo orden y control en las avenidas calles y parques para evitar presencia de personas de mal vivir así como olivadores de licor en la vía pública los operativos de la comisaría de san antonio ya se ha coordinado con el mayor comisario Ebro Valenzuela y todos los días se procede diariamente con los operativos de motos lineales en el óvalo y guereta con la finalidad de orientar a estas personas que se dedican al taxi clandestino diariamente se intervienen de 15 a 20 motos se determina un total de 23 autos y 15 motos en el cruce de la avenida república de panamá y avenida cáceres con el apoyo de la comisaría de san antonio con la evitar evitar raqueteros y bujillazos servicio al vecino el día miércoles 14 de junio a horas 20 y 40 en la calle Nicaragua se ubicó un auto cerato de color negra KIA totalmente abierta la luna disponiéndose de un servicio hasta que apareció su dueño en las charlas al personal se continúa impartiendo charlas al personal con la finalidad constantemente traten bien al público mantengan el orden de su limpieza sean proactivos tengan actitud para un buen servicio a la comunidad milaflorina eso es todo hasta el momento señor alcalde muy bien alguna pregunta con relación a lo mencionado por el comandante en retiro Eduardo Valenzuela si no tenemos preguntas creo que estamos llegando entonces al final de la jornada muy bien muchas gracias si el señor comandante Montero tiene una no se si pregunto un comentario algo que ver con relación a la exposición o algo distinto entonces lo relevamos vaya su espacio Tomás y adelante señor comandante bueno señor alcalde seguramente en los próximos minutos no voy a poder hacer uso de la palabra por eso que aprovecho ahora para testimoniar mi agradecimiento por esta importante entrega de bienes costosos y que en mis 26 años de servicio bueno pocas veces o casi nunca he visto ese apoyo decidido de parte de este caso de la Municipalidad de Miraflores eso también conlleva pues a un mayor compromiso y de parte del que habla y de mi personal para poder seguir apoyando las labores de seguridad ciudadana en estrecha coordinación con el coronel Vega que es jefe de seguridad ciudadana de Miraflores y con el comisario o los comisarios de Miraflores y el comisario de San Antonio que son parte de la jurisdicción eso quería expresarle señor alcalde muchas gracias comandante Montero por sus palabras que van en la línea de lo que hemos mencionado hace un momento de la búsqueda de resultados positivos de la generación de alianzas y de poner el estado al servicio de los ciudadanos entiendo que ya hay algunas personas de los invitados me avisan que van llegando y también entendería que en los próximos 15 minutos debería estar el señor ministro yo los quiero invitar la ceremonia va a ser una ceremonia muy simple y muy sencilla pero muy significativa acá en el digamos si es que cabe el término en el atrio de la iglesia matriz aquí en la calle que está al frente de la municipalidad que se llama la calle Virgen Milagrosa ahí nos podemos congregar y estaríamos todos contentos con lo que va a suceder en los próximos minutos muchas gracias por la participación hoy hemos tenido coro en pleno y aprecio muchísimo el esfuerzo porque yo sé que tener una reunión cortando la mañana es muy complicado pero esto que yo veo es parte de un compromiso que es realmente valioso cuando yo veo una silla vacía y lo decía en otra reunión que hemos estado hace un momento me genera un poco de desazón o de tristeza porque veo que hay gente que no se compromete pero lo que vemos en este comité distrital de seguridad ciudadana es ese compromiso y esas ganas de poder trabajar y poder trascender muchísimas gracias levantamos la sesión número 308